Y bueno, otro de los inventos que están increíbles es el que hizo el ingeniero Fernando Avilés, a quien tenemos en la línea, porque él creó una cápsula muy interesante que va justamente a ayudar a los enfermos a poder ser trasladados de un lugar a otro sin el riesgo de contagio. ¿Cómo estás? Muy buenos días, bienvenido. Gracias, ¿cómo están? Buenos días. Muy buenos días. Pues cuéntanos, ¿en qué consiste esta cápsula, este invento? ¿Cómo fue que te surgió esta idea? Bueno, tiene un año más o menos. Yo me dedico en mi empresa a transportar pacientes graves en ambulancias. Y teníamos muchos pacientes que transportábamos entonces con tuberculosis y meningitis, que son enfermedades muy infecciosas. Entonces, pues empezaba a desarrollar alguna mecánica para establecer una barrera física entre el paciente y el paramédico. Por ahí de noviembre ya teníamos un prototipo que funcionaba bien y simplemente cuando nos enteramos de la emergencia en China, en enero, pues decidí que tenemos que fabricar más para todas nuestras ambulancias. Y también le comenté a colegas de la Asociación de Ambulancias Privadas y así fue como eventualmente empezamos a fabricar más. Hoy por hoy la línea de producción es automatizada y estamos en ya la etapa industrial para hacerlos disponibles a todo el personal médico que lo pueda requerir. ¡Qué emoción, Fer! Soy Paulina Mercado, te saludo. Y de verdad, primero que nada, muchísimas felicidades. ¿Y ya puede servir esto? ¿Ya se está utilizando? Sí, ya se está utilizando y para mí es muy agradable mencionar, por ejemplo, hospitales importantes como el INER, que la Secretaría de Marina lo use, la Secretaría de la Defensa. La Cruz Roja tiene ya muchas delegaciones y bueno, la lista sigue con muchos hospitales privados, muchos servicios de ambulancias privadas, tanto aéreas como terrestres. Entonces, el equipo lo que hace es funcionar con un sistema, un controlador que diseñé, que es para reducir la presión atmosférica en el interior de la cápsula. Entonces, eso hace que la cápsula atraiga todo el aire, todo entra pero nada sale, aun si el domo se rompiera y eso lo hace muy segura, por eso es que la están utilizando. Fer, buenos días, te saluda Roberto Carlos. Esta cápsula se va a utilizar para casos de COVID-19 solamente, pero casos graves, ¿verdad? O sea, para transportar pacientes de casa a hospital. Hola Roberto, pues no, puede usarse para cualquier caso de sospecha, es decir, para nosotros, y ante la escasez de pruebas y tiempos de confirmación, pues basta con la sospecha, simplemente colocamos el paciente y eso hermetiza el entorno, hace que el personal esté seguro. Así que, pues se puede usar en cualquier caso de sospecha, no necesariamente en los casos confirmados. En los casos confirmados se puede usar porque el equipo tiene un puerto especial que permite conectar equipos avanzados de terapia intensiva, como ventiladores de paciente, como monitores de signos vitales, carnógrafos, oxígeno. Todo lo que requiere el paciente para su asistencia se pasa a través de una tubería especial porque tiene el equipo un puerto que hermetiza también con el exterior. Así que puede usarse tanto en pacientes graves como en pacientes simplemente sospechosos. Oye, Mifer, y bueno, esta pregunta es más del corazón. ¿Qué se siente? ¿Qué se siente poder ayudar a tanta gente, salvar tantas vidas? ¿Tú das más o recibes más? Bueno, nunca he pensado que salvemos vidas. Mi interés es proteger al personal médico. Obviamente, bueno, yo estudio ingeniería biomédica porque tenía esta vocación de asistir al personal médico y a los pacientes desarrollando y pensando en mecanismos para que los insumos y la tecnología fuera útil para ese fin. Si ahora ha servido circunstancialmente, pues obviamente estoy muy satisfecho. Pero se siente más recepción contestando la pregunta. Se percibe mucho más agradecimientos al personal que se sienten con más confianza para trabajar. Oye, Fernando, finalmente hablas de una cadena de producción. ¿Cuánto tiempo les lleva a terminar una de estas cápsulas? ¿Y cuánto cuesta como para que empecemos a buscar patrocinios o alguien que esté interesado en incluso invertirle, donar algunas a los hospitales? Pues miren, cuando las empecé a hacer, las hacíamos con las manos, es decir, el servidor las construía y empezamos una por una. Después hicimos tres por día. Después metimos un turno en la noche porque teníamos mucha demanda y hacíamos seis por día. Actualmente fabricamos en la línea de producción aproximadamente 250 por semana y bueno, pues se ha convertido en una especie de industria, ¿no? Donde tenemos ahora una gran maquiladora para hacer los domos y un taller electrónico robotizado para fabricar los controladores y después una zona de pruebas y una zona de empaque. Es decir, es una línea de producción oficial. Estamos utilizando la experiencia de Arroba Ingeniería. Arroba Ingeniería son amigos de la universidad que tienen una gran fábrica de incubadoras y trabajan muy bien. Entonces utilizamos toda su infraestructura. Ahora todas las líneas de fabricación en lugar de hacer incubadoras estamos haciendo cápsulas que, bueno, es una especie de incubador un poquito más grande para tamaño adulto, obviamente, pero funciona bien. Entonces ahora trabajamos también en dos turnos en la noche y seguimos recibiendo solicitudes. Sobre el costo, el equipo cuesta menos de dos mil dólares. Es lo que nos cuesta el precio. Perdón, ¿menos de cien dólares? Dos mil. Ah, de dos mil dólares. Dos mil, dos mil, sí. Muy bien, pues muchísimas gracias y bueno, seguimos en contacto para que también veamos cómo podemos diversificar a esta empresa para que siga ayudando de mejor manera a los mexicanos. Pues muchas gracias. Obviamente han salido nuevas ideas que nos gustaría eventualmente desarrollar, pero en este momento tenemos que ayudar a los médicos con un producto que está funcionando y espero que les sirva a todos. Así es, muchísimas gracias. Gracias, Fer. Muchísimas felicidades. Muy amables. Que tengan buen día. Si se nos enferman los galenos y las enfermeras, pues luego ¿quién nos atienden? Tenemos que cuidarnos todos. Así es.